Estiman que el próximo miércoles habría un aumento en su tasa de interés. Saludo con mucho gusto en la línea al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿qué podría pasar el próximo miércoles? ¿Qué factores podrían impulsar la decisión de un alza de tasas en Estados Unidos? Bueno, me parece que sobre todo viene por el lado de la incertidumbre financiera que se vive en Estados Unidos y en el resto del mundo, que busque estabilizar de alguna forma los flujos de capital que durante los últimos meses han provocado la pérdida de valor de casi todas las monedas frente al dólar. En segunda instancia, evidentemente que parte de lo que la Reserva Federal busca controlar es regular su crecimiento económico, los montos de inversión, y dado que la Reserva ha pensado que durante los últimos meses la economía de Estados Unidos ha tenido una marcha mejor a lo esperado, pues esos son algunos de los factores que en un momento dado llevan a los analistas a pensar que puede existir un incremento en las tasas de interés. Bien, aquí en México los bancos esperan también que Banxico vuelva a subir su tasa de referencia entre un 25 y un 50 puntos base. ¿Cuáles son los escenarios de riesgo? ¿Qué pasaría con la inflación y también el tipo de cambio aquí en nuestro país? Bueno, en esencia, en este sentido, México, por un lado, enfrenta presiones propias, es decir, la inflación está creciendo, la depreciación de nuestro peso ha generado que exista un encarecimiento sobre todo en los bienes importados, que ya se refleja sobre todo en los precios de los productores y en algunas partes de los consumidores, y en ese sentido el hecho de que la Reserva Federal pudiera subir también sus tasas de interés junto con la parte doméstica son elementos que en un momento dado podrían llevar a que efectivamente el Banco de México decide incrementar su tasa de referencia tratando de con ello evitar la salida de capitales que se ha dado durante las últimas semanas, los últimos días, y que ha llevado nuestra moneda a prácticamente 20.70 respecto al dólar y en algunos momentos pues hasta 21 pesos por cada dólar. José Luis, ante un posible aumento de tasas en Estados Unidos y en México, una posible afectación en la inflación, la depreciación del peso, los precios del petróleo, las nuevas políticas económicas que tendría Estados Unidos que aún no se han definido, los ajustes en la calificación crediticia de México por parte ya de tres calificadoras, ¿qué escenario se ve para el próximo año aquí en nuestro país? Bueno, sin lugar a dudas el escenario es altamente complejo y digamos poco favorable en el sentido de que el mayor elemento de incertidumbre que es cuál será la política económica de Estados Unidos hacia México en particular a través del comercio internacional y evidentemente pues que todas estas especulaciones sobre qué tan grande será el alza en las tasas de interés, no nada más en el cierre de este año, sino en un momento dado en los primeros meses del 2017, pues son elementos que sin lugar a dudas me parece acaban implicando que las tasas de referencia suban, con ello la inversión productiva pues tenga un menor ritmo de expansión y que en un momento dado a pesar de que esto busque controlar la inflación, pues lo hará a costa sobre todo del crecimiento económico y no podemos olvidar que esto se va a conjugar pues con un escenario fiscal más restrictivo, menor gasto en inversión, sobre todo la parte del gobierno y en este sentido me parece que la economía mexicana enfrentará dificultades para el año que entra a crecer más de 2%. José Luis, muchas gracias por la comunicación, un fuerte abrazo. Gracias por la invitación, muy buenas tardes. Platicamos con José Luis de la Cruz, economista. Bien, en otro tema, el Instituto del Fondo Nacional...